Este próximo 30 de noviembre, junto a mi amigo Ariel Bailovsky, impartiremos un taller de 3 horas donde te enseñaremos las técnicas para que logres hacer tus primeros 2000 dólares antes de Navidad. Solo tienes que aplicar lo que te enseñemos el día 30 de este mes y ponerte en acción. También te invito a inscribirte a este entrenamiento para que logres tus primeros 2000 dólares antes de Navidad haciendo clic en el enlace que está junto a este video. Nos vemos el día 30.